¿Hay una propuesta del Verde para modificar el dictamen? ¿En qué consiste esta propuesta? Mira, es una propuesta que la va a presentar el Grupo Parlamentario del Partido Verde, pero que también queremos hacer un reconocimiento a todas y todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, que generaron condiciones, primero, de escuchar en un Parlamento abierto a ciudadanos y ciudadanas y organizaciones interesadas en algunos temas. Y esto es acerca de los estímulos fiscales que reciben la industria como lo es el cine, el deporte en los atletas de alto rendimiento, en el tema de tecnología, en el tema también que permite las cargas para autos eléctricos y en el tema de la doble tributación que tienen en el extranjero, para el reconocimiento de ellos. Es una iniciativa que, como ustedes lo verán, beneficia a sectores que son importantes para que se mantengan estos estímulos. También hacer un reconocimiento a que el gobierno y las autoridades han sido sensibles al escuchar estas peticiones y en donde vemos con una buena oportunidad de que esta reserva pueda ser aprobada. ¿En el caso de los jóvenes se va a modificar algo concretamente, lo del Registro Federal de Contribuyentes? En el caso de los jóvenes se está trabajando ahorita para que sea una redacción que sea más clara para todas y todos los jóvenes. Lo que buscamos a los jóvenes no es criminalizarlos, no. Es que sí puedan entrar a la mayoría de edad que llegan a tener todos los derechos. Y como ciudadanos también tenemos obligaciones, aunque va a ser una norma imperfecta. Déjenme, permítanme explicarles de esta forma. Las y los mexicanos tenemos la obligación de votar, pero si no votan, no hay sanción como en otros países. Así va a ser. Exactamente igual para los jóvenes que tienen la obligación de darse de alta, pero no existirá una sanción en lo específico en caso de no realizarse. Pero si está la obligación de darse de alta. Sí va a estar. Vuelvo a repetir, es como el votar. Tú tienes la obligación de votar. Y si no votas, ¿qué te pasa? No, nada. Es igual. Es lo que le llaman una norma imperfecta. En lo cual, lo que estamos buscando es recoger los reclamos de todas y todos los mexicanos que dicen cuándo van a acabar con la informalidad, cuándo van a terminar con todas esas gentes que no pagan impuestos. Tenemos que empezar por una cultura. Y esta cultura inicia que al momento de ser mayores de edad adquiere derechos, pero también obligaciones como ciudadanos. Aquí hay una diferencia. Insisto en el ejemplo. Yo sí me apego. Y sí estoy hablando de lo que tengo que venir a hablar. Muchos. Y tenemos un derecho que también es una obligación, el de votar, por ejemplo. Más, al día de hoy en nuestro país no existe ninguna sanción. Y pues con esto, lo que se establece como una norma imperfecta. En el caso de esta medida que se está tomando, es que se invita y se pide con una obligación que los jóvenes se den de alta a partir de la mayoría de edad. Ahora, el que no lo haga no tendrá ninguna consecuencia, porque no hay sanción alguna en lo específico. Por lo cual, es lo que se llama una norma imperfecta. Lo que buscamos es que ojalá que pudiéramos ir transitando en una cultura que con la certificación que se está haciendo para el pago de impuestos, para todo ello, podamos ir avanzando poco a poco como país. Aquí no se trata de perseguir, no se trata de castigar, sino se trata de que vayamos construyendo en estas nuevas generaciones un nuevo país de formas distintas, de contribución, de entender que si no aportamos todos al Estado mexicano, pues va a ser más difícil cada vez que hagamos el presupuesto de egresos, porque los recursos no alcanzan. Y poder ir terminando con todo ese comercio informal, toda esa economía informal que hay, y que de una manera voluntaria, a través de una nueva formación y compromiso de los ciudadanos que se están incorporando a la mayoría de edad, no hay sanción, no se les persigue, no es nada, al contrario, simplemente tienen ese derecho, y qué mejor que ellos vayan sabiendo lo que son sus derechos y también sus obligaciones como ciudadanos, que eventualmente el día que lleguen a trabajar lo van a tener que hacer. Diputado, pero no se están engañando ustedes, si quieren engañar a la gente, esto no va a terminar la economía informal, la economía informal lleva más de 20 años, no hay empleos, no hay salarios. Lo que va a ser para los jóvenes no es ninguna corretiza, lo que vamos a hacer es invitarlos. No estamos engañando a nadie, eso es falso. No engañamos a nadie. Se le va a hacer una invitación respetuosa a los jóvenes a que se puedan sumar. Yo estoy seguro que la gente ya que piensa, como me lo acabas de expresar compañera, no la vamos a cambiar. Yo sí creo que puede cambiar. Yo sí creo en un México de más y de mejores oportunidades. Yo sí creo en un México que puede cambiar y que puede progresar. Y nos lo han demostrado la mayoría de las y los mexicanos manifestándose de manera democrática, elección tras elección, tomando decisiones por su país, creyendo, confiando en proyectos, respaldando unos, castigando otros. Esa es la realidad. Creo que hoy por hoy engañar al pueblo de México es muy difícil. Lo que estamos haciendo es buscando que todo mundo nos podamos regularizar. ¿Cómo vamos nosotros a demandarle a una persona que llega a la mayoría de edad, tiene todos sus derechos y ninguna obligación? Vayamos juntos a tratar de construir un mejor país de derechos y de obligaciones. Y si cada quien hacemos nuestra parte, estoy seguro que vamos a construir un mejor país. De eso se trata. No hay sanción. No, es falso. Los que dicen que vamos a encontrar los mexicanos de los jóvenes. No, al contrario. El Partido Verde es el gran aliado, es el partido de los jóvenes. Es el partido que más le ha dado oportunidad a muchos jóvenes, proporcionalmente a los tamaños de las bancadas históricamente, de que vengan aquí a alzar la voz. Hoy tenemos jóvenes, y lo han hecho, y lo han entendido. No, no hay sanción. Por eso digo, el mejor ejemplo. Tienes la obligación de votar. También es un derecho. Y si no votas, no hay sanción. Va a ser igual. Gracias.